La nueva temporada de series televisivas viene cargada de novedades y no como el programa electoral de bots que se mantiene igual tras más de 40 años. Por un lado tenemos el inminente estreno de La Familia Real, título de la próxima serie cómica de no ficción que se estrenará en Netflix gracias al trabajo de investigación de los principales periódicos extranjeros. La serie intentará desvelar quiénes forman parte de la familia borbónica y quiénes no, cosa nada fácil. Será como un Falcon Crest, pero sólo para los de sangre azul. Por cierto, que Paquirrín acudió al casting mostrando sus brazos, asegurando que él también es de sangre azul. Pero la incorporación del artista, bueno, del músico, no, tampoco, bueno, bueno, es igual, que lo han descartado. Pocos saben, no obstante, que la serie La Familia Real tiene su particular spin-off en las series televisivas españolas. Se trata, como no podía ser de otra manera, de Aquí no hay quien viva, que como su propio nombre indica, resume a la perfección la vida de los borbones en la actualidad. La serie narra las duras vivencias de los reyes eminitos en su juventud, encarnados en los papeles del señor Juan Cuesta, liado con la vecina y alguna más, y por Paloma, a la que se quitaron de en medio enseguida que tuvieron ocasión. El portero de la escalera, Emilio, al que nadie quería, encarnaba a Jaime de Marichalar. Mientras que las señoras del primero, que se cachondeaban todo el día del señor Cuesta y de los demás vecinos, serían, metafóricamente, los españoles de a pie. Otra serie que ya se ha estrenado es la de Patriotas por España, que protagoniza, tachán, Javier Negre. Como si de torrente se tratara, el protagonista recorrerá España en busca de toda clase de delincuencia. Su primera parada ha sido Galicia, y su primera víctima, un mantero en la playa. Así, si sale una chica de fondo en bikini, no tendrá que dar muchas explicaciones. Lo que sí está claro es que, de momento, el justiciero patriótico solo colecciona condenas y multas. Mmm, quizás algo te está fallando, Javier. En todo caso, cuando vayas a casa de Rocío Monasterio o a ver a Juan Carlos, avísanos. Nos gustaría ver más imágenes de ese especial de vídeo denuncias titulado Patriotas por España. Por cierto, hay novedades sobre el programa de la inserso de larga distancia del que os hablaba en la última entrega, pues se van despejando algunas dudas. Por fin se sabrá quién acompañará al monarca emérito a Santo Domingo. Descartada la Y griega, solo quedaba por despejar la X. Y es que ya lo decía ese hombre que vive tras un ridículo bigote. Váyase, señor González, váyase. En cualquier caso, las leyes en España son como los fueras de juego para el Real Madrid. Existen, aunque solo para algunos.